La última semana de agosto e inicios de septiembre se estarán entregando los apoyos escolares por parte del gobierno estatal. Se comenzará en las escuelas de las comunidades rurales, donde son más necesarios y posteriormente en las zonas urbanas. Marta Laura Carranza, secretaria de Desarrollo Social en el Estado, dijo que se va a proporcionar uniformes, zapatos y útiles escolares, con una inversión de más de 70 millones de pesos. Vamos a entregar uniformes, vamos a entregar zapatos y vamos a entregar en esta primera etapa los útiles escolares. Posteriormente esperemos también con los mismos vales que se van a adquirir los zapatos, podamos hacerle llegar a los niños y a las niñas sustentes. ¿Para cuánto se va a entregar este apoyo? Estamos hablando de 60 mil niñas y niños que serán beneficiados con el tema de los zapatos, un número igual con los uniformes. Estamos hablando de paquetes que van más allá de tres piezas, dependiendo si es de kinder, de primario o de secundaria. Y en el tema de los útiles escolares estaremos entregando casi llegándole a los 550 mil paquetes de útiles escolares. ¿Qué inversión se dio en esto? 70 millones de pesos. Se destinó 70 millones de pesos para estos programas que tienen que ver con evitar la deserción escolar y apoyar la economía de las familias coahuilas. Para RSG informó Alejandro Martínez.